¿Está lo que? Yo soy Sicario J.N. El mejor music represento el flaco que pesa Mi que fue trae gámara, Richie, que era pesadilla Estoy loco porque mi cabeza bota letras con un diccionario Haciendo lo que me gusta y plantando mi respeto en cada barrio Le agradezco papá a Dios por todas las bendiciones que me están llegando Y todo el instrumental el día y noche que seguimos martillando Topea, que yo sé que tú eres una impresora Y por más que tú le intentes y las letras me salen solas Yo no sono porque me pago payola Dime que se siente que antes estaba atrás Y ahora te deje en la cola, tú sigues siendo mujercita Yo sé que te duele cuando te lo pongan una pita Antes de tirar, piensa y recapacita Que al ver mejor cancelamos todita la visita Me respeto pa'l de R y rapeando Soy uno de los mejores, quiero un brillo natural Por eso no usamos amorol Este flaco en par de meses va a tomar control Y lo que estaban sonando yo lo tengo en vibrador ¿Qué lo que? Yo soy Sicario J.N. El mejor music represento, Richie Yo fui detrás denea cámara De R la pesadilla Lo que es 07 El flaco, pap Certaines, RAC